Y es tiempo de recibir invitados en Club 9. Una vez más los tenemos con nosotros al rider Federico Aguilar. ¿Qué haces, Fede? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Estuviste en Punta del Este, ¿es así? Estuvimos en Punta del Este representando al Clínico Paraná, a la provincia y sobre todo a Argentina, con los mejores riders de Sudamérica. Fue una regata, un campeonato organizado por los uruguayos en Punta del Este. Y bueno, la verdad que muy contento con la actuación. Hubo buena cosecha. Estuvo muy bien, navegamos bárbaro, teníamos al mejor del mundo, el último campeón de esta disciplina de Kite Foil en Oman, así que la vara estaba súper alta, había que esforzarse mucho para estar ahí. Y bueno, nada, unas regatas la verdad que muy lindas, en un marco genial como es el uruguayo ahí en Punta del Este. Sí, la verdad que las imágenes son sencillamente espectaculares. Lo hiciste en Kite Foil, ¿de qué se trata esta clase? Kite Foil es la categoría del Kitesurf, que vendría a ser, si la comparamos con el automovilismo, la Fórmula 1, porque es la categoría más competitiva, que requiere mayor preparación. Y a su vez, bueno, tiene la diferencia al resto de las otras, que es la categoría más rápida. Es de las embarcaciones, el Kite Foil, más rápida que hay en el mundo. ¿Vos te sentís cómodo particularmente en esta? Sí, súper cómodo, súper cómodo. La verdad que el deporte, si bien todos los deportes de tablas, por ahí se los llama extremos, son en realidad alternativos. Este realmente dentro de los deportes extremos es mucho más extremo, porque vas a una altura de un metro elevado en el agua, y las velocidades que agarrás son entre 60 y 70 kilómetros. Bien, muy rápido. Y una caída, un golpe o algo, es como subirte un micro y tirarte en movimiento. Para que se entienda bien. Para que se entienda. Fuiste cuarto y el segundo mejor argentino. El segundo de los rankeados argentinos a llegar. El primero, bueno, fue el campeón mundial, Nicolás Landauer, un uruguayo radicado en San Diego, en California, en Estados Unidos. Y un itinerante que es José Facio, que está con los mejores del mundo, siempre en viajes por todo el mundo, que no radican acá en Argentina, pero, bueno, es de los mejores que hay también. Está claro que te sacrificás por la disciplina, pero, bueno, desde hace un tiempo bastante importante ya, te venís codiando con los mejores. ¿Eso te mantiene vivo en la disciplina? Sí, el mayor desafío es tratar de estar ahí arriba. Yo ya hace 19 años que navego en kite, particularmente en esta categoría hace dos años, porque es una categoría muy nueva, va progresando el kite de diferentes maneras, y esta es una, y, bueno, la verdad que sí, estar arriba es importantísimo, no tan solo para mí, sino que para lo que va a venir más atrás, más adelante, perdón, que son los chicos y la gente que se interesa por el deporte. Que haya un referente es muy importante para seguir... Ni hablar. ...centrando sobre el deporte. Sí, sí. Antes de lo que fue la competencia, estuviste entrenando en punta. Siempre se suele llegar unos días antes para conocer la cancha, en este caso la cancha de La Manza fue una cancha muy, pero muy, muy, muy difícil, tremendamente difícil, con vientos de tierra muy fuertes, variaban mucho, y siempre es bueno llegar y conocer el lugar, saber cómo está el viento, y cómo va a estar fondeada la cancha, que sería cómo va a estar armado el circuito. La verdad que fue una sorpresa porque salió todo muy bien, y me sorprendió muchísimo la cantidad, la cantidad de gente que fue a ver la competencia, la verdad que nunca había corrido con un marco tan grande de gente. De esas características. Sí, sí, sí. Mirá que bueno. La verdad que fue increíble, y una de las mejores experiencias en este mismo tiempo que tuve. A ver, hablando de buenas experiencias, no quiero dejar de pasar por alto lo que fue la cita entrerriana en Concepción del Uruguay, Juegos de Playa, la verdad que me contaba, fue una cita impresionante, por donde se la mire, con lógicamente muchos entrerrianos en muchas actividades. ¿Vos estuviste presente ahí? Sí, yo representé a la provincia de Entre Ríos por el kite, justamente porque el kite está involucrado en esta competencia. Es una competencia que se organiza con varios deportes, volei, kite, natación, triatlón, que van los mejores de cada provincia de la República Argentina, y competimos ahí en cuatro días en diferentes puntos del país. La primera edición fue en las grutas, la segunda edición fue en Entre Ríos, acá en Concepción, Uruguay, que fue increíble. La verdad que la Secretaría de Deporte, la provincia, laburaron y trabajaron de una manera increíble para que todo salga bárbaro. Salió muy bueno, muy, muy bueno. Se ilusió muchísimo el lugar. Y bueno, la próxima es en Rosario. Para mí particularmente, poder representar a la provincia y compartir con deportistas de otra... Con otros atletas de otras ramas, ¿no? Es increíble, porque uno siempre acá está solo, labura solo, y ahí laburar en equipo, y defender los colores de la provincia, no los míos, sino los de la provincia, es un placer. ¿Qué se viene ahora, Fede? Ahora se viene Mar del Plata, la Semana Internacional del Jotin, que es un torneo del cono sur, de los más importantes que hay. Se hace en Mar del Plata, son cinco días. Es muy importante para nosotros, para los que hacemos náutica, ese deporte, perdón, este campeonato. Y a su vez, conmigo va un chico de acá del Náutico Paraná. Bien, ¿cómo se llama ese chico? Amilcar Rivero. Amilcar Rivero, bien. Amilcar Rivero. Que tiene una historia muy particular. Sí, es un chico que labura mucho por el deporte. Es un chiquito de 10 años, que bueno, que justamente quería aprovechar para contar que el viernes se va a hacer una cena a las 9 de la noche en el club, abierta. 100 pesos la entrada, más la bebida, para ayudar, para darle una mano, para que le sea más leve el gasto, porque la verdad que es un chico que tiene muchas posibilidades de viajar al exterior y de representar a la provincia y al país, ¿no? Y por ahí, si no tenés los recursos para hacerlo, se hace muy cuesta arriba. Y la verdad que no me gustaría ni a mí ni a nadie que este chico que tiene muchas cualidades quede afuera con la cuestión económica, ¿no? Así que invito a ayudar. Después de eso, seguimos con el campeonato argentino y si clasificamos y estamos bien para ir a correr un mundial en julio, la idea es viajar al exterior a correr un mundial, sería el tercero mío. Ahí están los cañones, o sea, esa es la principal meta. Sí, 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 sí. Estamos entrenando muy duro este año para llegar a un mundial en buenas condiciones y para dar todo, ¿no? Como siempre. En yachting lo decías, si este pibe no abandona, si se lo acompaña, si se lo contiene fundamentalmente, puede dar que hablar tal vez, ¿no? Sí, tiene ese fuego sagrado de los deportistas que quieren llegar y eso no hay que dejarlo pasar. Este chico navegaba, dejó de navegar y empezó de nuevo ahora. Así que, bueno, está con un empujón importante, estuvo en Estados Unidos, en Miami, ahora en diciembre, le fue muy, pero muy bien. Y, bueno, es un desafío que tiene ahora próximo el de ir a Mar del Plata. Y, bueno, nada, hay que empujarlo, hay que estar cerquita y, bueno, invitamos a todos los que quieran ir ahí al clonáutico el viernes a dar una mano. Nos sorprende viendo las imágenes. Es impresionante. ¿Son también en Punta del Este o no? Son en Islas Mauricio. Ah, bien, por el mar, me parecía. Sí, o sea, el mar es más transparente. Claro, por eso, por el color del mar en realidad. Por el color del mar, sí, sí, eso es terrible, ¿viste lo que es el color? No, pero aparte me llama la atención, más allá del color, también, sí, cómo se aprecia de ahí, la velocidad, ¿no? Bueno, eso... Va parejito. Van a fondo, a fondo, a fondo, a fondo. Es el Mundial de Mauricio. Bueno, eso es uno de los puntos altos que tiene este deporte, que es esa fecha. Y ahí me está haciendo el camarógrafo, Gustavo Facha Álvarez, es verdad, ha reparado en el detalle que estabas contando hoy, que estábamos tratando de desarmar la disciplina técnicamente. Él me hace el gesto de como que van despegados del mar. Claro, eso es el foil. A eso se le llama foil. Eso le llama foil, ir despegado del mar. Tener una quilla que va por debajo del agua, que tiene la forma de un avión, nada más que la diferencia del avión y la quilla hasta que va el agua es la densidad de los materiales con los que va rozando. El avión rosa sobre el aire y esto rosa sobre el agua. Espectacular. Como un avión. Abajo vos tenés un avión, tenés que pilotear. No solamente la cometa que está arriba, esa que se ve ahí, de los colores rojo, blanco, sino también tenés que pilotear el avión que va debajo del agua con tus pies. Claro. Tenés que estar preparado. Por eso, es la Fórmula 1 al CAI, tenés que estar súper preparado, súper entrenado y sobre todo preparado para golpes y todas las vicisitudes que trae la velocidad y el extremo. Fede, un placer haberte tenido nuevamente en Club 9. La verdad que nos apasiona a todos los que hacemos Club 9 este tipo de disciplinas. Así que bienvenido sea. La verdad que yo súper agradecido, como siempre, con el canal, con vos, con la gente, por el apoyo al deporte, porque la verdad que realmente cuando se habla de CAI, nada, a todos nos gusta, nos sirve y queremos una ciudad con más gente navegando. Ojalá, hay un río enorme. Un río enorme y con chicos en el deporte. Ojalá así sea. Fede, un placer. Gracias por el obsequio. Lo vamos a usar, en este caso, para trotar. Buenísimo. Buenísimo.